Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí. Desgraciadamente, hoy terminamos las jornadas. Terminamos con esta última, que es bugar en el pensamiento negarrea accionaria. Es la que termina un poco de hilar las dos conferencias que hemos visto. El jueves vimos qué era la revolución francesa, qué había sido la ilustración. Ayer vimos las consecuencias, vimos las dimensiones del hombre y cómo estos plomos han saltado por la ilustración. Y hoy vamos a ver un poco qué es lo que hay que hacer, qué podemos hacer en este tiempo, en este siglo XXI. Y el ponente de hoy va a ser el presidente del muy ilustre Instituto Monde Ubalia, Víctor Asensio Ortega, que es muchas cosas, pero sobre todo farmacéutico, investigador en la Universidad de Valencia, CEO de Laboratorios Conaris y presidente del muy ilustre Instituto. Así que, un fuerte aplauso. Gracias a todos. Gracias por venir, gracias por la presentación. Voy a, efectivamente, voy a presentar mi charla. Que la primera cosa que me dijo todo el mundo es que no entendía el título, ¿no? O sea, decía, en Bugalia, en el pensamiento y unas letras, porque tampoco se sabe qué son esas letras. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es empezar definiendo, ¿no? Y para definir hay que decir qué es cada cosa. Entonces, voy a empezar por el principio. Bugalia. ¿Qué es Bugalia? Bueno, pues Bugalia es básicamente lo que veis. Bugalia somos nosotros, ¿no? Es como se llama nuestra asociación. Hay gente que lo había buscado en Google y dice, no me sale nada, difícilmente. Entonces, para presentar lo que es Bugalia voy a servirme de una pequeña cita, de un discurso que voy a usar como recurso, no es que ese discurso me guste, que me represente especialmente, es un discurso que está bonito y esta cita sí que creo que representa un poco, alegóricamente, un poco lo que es Bugalia, ¿no? Y dice, es de Francisco Umbral en los Premios Asturias, y dice, estamos rodeados, no me asusta decirlo, y hay que hacer la milicia, milicianos de Persia, seamos los hombres libros del abezado Badbury, digamos de memoria las venganzas de Orestes, acudamos a Ortega, el vigia del occidente, aprendamos gramática como párvulos griegos y muramos despacio conjugando la rosa. Es el final del discurso, por eso parece que lo puedo dejar aquí ya en la presentación, pero, bien, entonces voy a ir desgranando un poco esta frase y voy a servir de ella un poco para explicar, para empezar, qué es Bugalia. Y voy a empezar con la primera parte, estamos rodeados. Aquí, lo que está diciendo Francisco Umbral en su discurso, lo dice un poco antes, dice, quiero dejar aviso de lo que está pasando, la muerte de los libros y la herida en la idea. Más tarde continúa, esto ya está pasando, vamos a la barbarie. Bueno, pues yo aquí voy a separarme un poco, un pelín de umbral y voy a decir, esto ya ha pasado, estamos en la barbarie. Este discurso es del 96 y dice, esto ha pasado del 96 hasta aquí, estábamos yendo a la barbarie en el 96 y hemos llegado ahora, no, en el 96 ya estábamos en la barbarie. Entonces dicen, uno puede pensar, se está refiriendo a esta última generación, la generación del Biu Biu Bum entrando, no, tampoco, ya estábamos en la barbarie en ese momento. Entonces empieza la preocupación, no se está refiriendo a las utopías del siglo XX, no, ya estábamos en la barbarie también ahí. Entonces llega la esperanza de algunos, no, que dicen, ah, este es de los míos, este es del 19, está del 1830, no, también estábamos en la barbarie ahí, porque yo me estoy refiriendo a la Bastilla. En la Bastilla empieza nuestra era y acaba la anterior. En la Bastilla empieza la barbarie y se acaba la posibilidad de salvarnos de la barbarie, al menos en este momento de la historia en que estamos. Cuando la Bastilla la acabó, llevaba pasando ya siglos. Y este es un punto que es esencial en el pensamiento de esta institución, porque ahora hablaré de cuál es el propósito de esta institución, pero esta institución no es una institución aséptica, ¿no? Tenemos unas ideas, unos puntos rectores, que es lo que también voy a presentar en esta charla. Entonces, esta cuestión de ignorar un poco el contexto histórico o tomar la historia como que comienza en la Bastilla, que es este sesgo ilustrado, es un problema que se ve en el propio discurso de Umbral. Y este problema es un problema que nos cala a todos, ¿no? Porque nosotros somos hijos de nuestra época, queramos o no. Estamos influenciados por la ilustración y por todas estas ideas, ¿no? Y entonces hay un ejemplo que yo creo que se puede entender, sobre todo para este auditorio, que es la Iglesia. Y no voy a decir la Iglesia, ya no digo la Iglesia posconciliar, lo digo la preconciliar, la Iglesia de los Píos, también está muy influenciada por estos esquemas. Y yo creo que es un ejemplo claro, es el maximalismo papal que vivimos durante toda esa época, ¿no? O sea, si vemos antes de todo esto, en el catolicismo del siglo de oro, etc., vemos que la autoridad papal no es la que era con los píos, ni mucho menos la del Concilio Vaticano primero, ¿no? O sea, los papás no solo se les desobedecía realmente en cuestiones temporales, que ahí podría discutirse si tienen potestad o no, sino también en cuestiones doctrinales. Hace poco celebramos la Inmaculada. Bueno, el Vaticano estuvo muy en contra de la Inmaculada durante mucho tiempo. En el siglo XVII, después de la Junta Inmaculada, intentaban prohibir la expresión sin el ave con chepta. Y aquí se hacían cuadros grabándolo sin el ave con chepta. El cuadro de Murillo de Sevilla se grabó como respuesta a esa tentativa del Vaticano. Bueno, entonces, esto es una forma diferente de entender la autoridad, una forma que nosotros no tenemos en la misma Iglesia, porque la vemos con los esquemas que nos ha dado la Ilustración, como una cuestión más central, como una cuestión muy autoritaria desde arriba, etc. Y esto es simplemente un ejemplo, ¿no?, de que incluso si queremos, esto no es una cuestión de que, ah, uno se ilumina, ve la Ilustración, ve que tal, y entonces ya puede librarse de ellos, ¿no? Y, de nuevo, volviendo al discurso, dice la ministra, ¿no?, dice, la ministra española clama en humanidades, esto es de Luis Combral, pero el niño sencillo, padrote del 2000, no frecuenta las ciencias en la paciente historia, pero mata marcianos y asesina a otro niño. Bueno, esto también es un error ilustrado, ¿no?, es una cuestión pensar que la ministra, que porque la ministra clama en humanidades, va a hacer que su país clame en humanidades. Es la fatal arrogancia que decía Hayek, que es querer diseñar las sociedades desde arriba. No solo decir que conoces por qué la sociedad funciona, sino decir que yo, autoritariamente, desde arriba, la puedo cambiar. Y con esto, cito un escolio de Dávila que dice, los individuos civilizados no son producto de una civilización, sino su causa. Esto encierra en sí mismo otro punto esencial también del pensamiento de Bugalia que luego desarrollaré. Y me voy a salir mucho a citar a Dávila. Dávila probablemente, a diferencia de la que estoy centrando a Umbral, no lo conozco demasiado, Dávila sí, y Dávila creo que sí que representa mucho este punto, ¿no? Dávila tiene un artículo muy corto, El reaccionario auténtico, y creo que representa bien la visión de la historia que tiene un reaccionario y todos sus libros. Escolio hizo un texto implícito. Es una visión reaccionaria. Si hay que leer a alguien de esta charla, el consejo es Dávila. Y hay gente que, citando, dicen, algunas veces me han dicho que cito mucho, bueno, no es porque quédate a dar de que he leído, tampoco creo que haya leído tanto, pero volveré a citar a Dávila, de hecho, y diré, el que se cree original solo es ignorante. Y Dávila tampoco, era original. Dávila, de hecho, dice que cuando discutían con él, discutían con sus libros. Si no se creen que están discutiendo conmigo, están discutiendo con Aristóteles. Lo que pasa es que Dávila tiene más arte que yo, y por eso lo cito. Entonces, todo este discurso, estamos rodeados, tiene una connotación de que la verdad, hay que usar por ella, etcétera, y la verdad ahora no está cercana. La verdad ahora es irrelevante, ¿no? Ha sido relegada por completo. Entonces, estamos rodeados, sí, porque estamos solos, pero no estamos cercados. No es que no estemos cercados porque no tenemos gente enfrente, por supuesto que sí. De hecho, muy poca gente comparte nuestras ideas. En la mayoría de sitios se nos tilda del contrincante, ¿no? Si estamos entre gente tradicional, somos liberales, estamos entre liberales, somos tradicionales, estamos a la derecha, izquierda, izquierda, derecha, todas las cosas que quieran, estamos cercados. Pero la realidad es que no estamos enfrentados por ese acercamiento, estamos solos. Por eso estamos rodeados, ¿no? Y no me asusta decirlo, como decía Moral, no me asusta, me anima. Porque quiere decir que estamos ante algo nuevo, que lo que estamos proponiendo es algo que es propio, y que tenemos algo que decir. Por eso no me asusta decirlo. Y dice, hagamos milicia, milicianos de Persia. Ahora después diré uno de los puntos, que es la fidelidad a la derrota, que siempre cae muy mal. La gente se exalta cuando digo lo de la fidelidad a la derrota, y dice, no, hay que luchar. Y digo, por supuesto que hay que luchar, tenemos que hacer milicia, sí. Pero es una milicia que no es contra un enemigo externo. Esto es contra un enemigo externo, porque ya hemos perdido, ya estamos en la barbarie. Es una milicia diferente, es una milicia que hay que construir. Entonces yo no puedo evitar acordarme de Cató en el viejo. En el Senado, cuando estaban discutiendo, siempre que acababan sus intervenciones, estuviesen hablando de lo que estuviesen hablando, o estaban hablando de las carreteras y de los burros, lo que sea, él acababa y decía, y además opino que Cartago debe ser destruida. Siempre. Lo que pasa es que Cató, el viejo, era veterano de la Segunda Guerra Púnica, y había estado en Cartago después. Y había visto que Cartago era una ciudad rica, era una ciudad que estaba bastante bien. Bueno, acabamos de hacer una guerra contra estos, una guerra muy dura para Roma, y estos están bien, hay que destruirla. Había contrincantes en el Senado y tal, pero al final Roma acabó destruyendo Cartago. En la Tercera Guerra Púnica la arrasaron por completo. Y nosotros estamos ahí. Hay gente que piensa que estamos en la Segunda Guerra Púnica, o en la Primera incluso. Y no, nosotros ya estamos en la Tercera, se ha acabado y la hemos perdido. Cartago está destrozada. Pero quedamos los cartaginenses, ¿no? Y entonces tendremos que hacer Cartago de Indias al menos. Esa es la milicia. La milicia es construir. Roma ya nos ha vencido. Esa es mi... Esa es la postura, ¿no? Y hay cosas que hacer, por supuesto que hay cosas que hacer, pero hay que cambiar el pensamiento. No tenemos que ir contra el enemigo, sino construir. Y eso yo creo que la fidelidad a la derrota, lejos de ser una losa, es liberadora. Porque nos permite justamente eso, construir. Y aquí nos encontramos con el verdadero propósito y la misión principal de Bugalia. Que es recuperar la universidad. Simple y llanamente. Simple, ¿no? Pero llanamente, recuperar la universidad. Recuperar la universidad como lo que es, como lo que fue, más bien. ¿Y cómo nació? Como una institución, en la Edad Media, como la cúspide del conocimiento humano, con una vocación universal, con una vocación hacia afuera, como decíamos ayer. ¿Y cómo se va a recuperar la universidad? Porque podemos coger un plan de estudios buenísimo, de alguna universidad jesuita del siglo XVII, coger y ponerla, y nos lo ponemos a estudiar, pero eso no hace nada. ¿Por qué? ¿Para qué nos vamos a poner a estudiar griego? El griego en sí que es. Es una lengua. No es nada. El griego no me va a aportar nada, por ser griego. Lo que hay que recuperar es el espíritu. Y luego nos podemos aprender griego. Y esta es la cuestión de Bugalia. Porque, ¿qué función tenía la formación universitaria en las universidades? Era formar, evidentemente, formar a la gente. Y con esta gente, esos son los que generaban las cosas, ¿no? Eso es lo que hemos visto. A lo largo de la historia. Luego hablaré de la Junta de Burgos. Este es el propósito. Generar cosas nuevas. Recuperamos la formación para poder generar cosas nuevas. Para estar bien formados, para hacerlo. Entonces, esta vocación de la universidad es la que pretendemos heredar. Decía Dávila en otro de sus escolios, el que se niega a ser heredero muere de inanición intelectual. Luego también dice, la desaparición del campesinato y de las humanidades clásicas rompió la continuidad con el pasado. Entonces, nosotros queremos recuperar la universidad, pero no queremos imitarla. No vamos a coger y poner aquí las partidas de Alfonso X y vamos a hacer una universidad igual, porque eso no tendría sentido tampoco. Queremos ser herederos de esa universidad, pero llevarla hoy, llevarla ahora. Y eso me lleva también a la siguiente parte de la frase de Umbral. Dice, aprendamos gramática como párvulos griegos. Pues sí, eso es a todo lo que aspiramos, a párvulos griegos. Porque realmente la formación universitaria, la formación que podemos recibir es mala. Porque estamos muy mal, ¿no? Y entonces no se pueden hacer. Nosotros no vamos a llegar a los grandes sitios de la universidad. Ojalá en 200 años Pugalia exista y pueda haber gente que genere estas nuevas ideas, pero no creo que nosotros lo hagamos. Nosotros sí que podemos aprender gramática como párvulos griegos. Dice, aquí me vais a oír hablar, en esta misma charla, y en futuras charlas o lo que sea, me vais a oír hablar de grandes temas, ¿no? Diré, hablaré de ontología, hablaré de epistemología, hablaré de todas las cosas estas. Pero yo no tengo ni idea de estos temas. Puedo saber lo poco que puedo saber. Como un párvulo griego, ¿no? Las estoy aprendiendo. Yo sí que puedo ver alternativas que me gusten más o menos. Sí que puedo ver que, históricamente, se ha atendido por unos pensadores, por ejemplo, el tonismo. Puedo ver que Suárez hacía una propuesta hacia el tonismo. Puedo leer a Suárez y puede gustarme más que Tomás. Pero yo sé la lógica, sé todo lo que requiere una persona para entender perfectamente la suma y para luego entender los comentarios de la suma que hace Suárez, pues no. De hecho, Dávila tiene otro escolio que dice, no es porque no logremos entenderlos, sino porque queremos lograrlo, por lo que debemos evitar la lectura de textos cuyo contexto ignoramos. Esto es así, ¿no? Entonces, para poder coger y decir, no, nosotros vamos a recuperar la escuela de Salabanca, bueno, pues primero tenemos que entender filosofía, ¿no? Y para entender filosofía hay que entender lógica. Y para entender lógica hay que haber vivido la vida también. O sea, no podemos coger aquí y ponernos a estudiar a los grandes pretendiendo estudiarlos sin más. Primero tenemos que aprender gramática, como párvulos griegos. Y no obstante, no creo que sea inválido estas intuiciones de qué cosa es mejor que la otra, ¿no? De hecho, voy a volver a citar a Dávila y dice, cuidémonos de discrepar del que conoce mal un tema. Este es un escolio bueno, me gusta mucho porque es verdad, a veces caemos en el error de meternos en nuestras propias elucubraciones, ¿no? Cuando se habla de teoría y al final perdemos de vista la realidad. Y una persona que está más ajena y que ve el tema de primera vista pues siempre tiene alguna intuición de qué es mejor o qué es más bueno o qué es más real. Y muchas veces no andan tan desencaminados, ¿no? Y de hecho, esto también viene porque no se puede dar una suspensión del pensamiento. Nos seguimos viviendo y es realista seguir pensando. Esta cuestión de hablar de teoría es también una arrogancia propia de nuestra época. Yo suelo decir que el gran pecado de la época es, de esta época nuestra, es la arrogancia, ¿no? No solo la fatal arrogancia que decía antes, que pretende diseñar la sociedad y tal. O sea, también una arrogancia de las personas que viven. Una arrogancia muy filosófica, ¿no? Que es que yo ahora tengo internet, entonces yo ahora cojo, busco un artículo y me leo pam, 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 el tomismo, el escotismo, no sé quién. Y yo ya está, claro, yo soy proto-aristotélico, neo-escotista, con tintes gnósticos, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, pero es verdad, la gente hace estas cosas y eso yo lo veo en una arrogancia. Cuando alguien se ascribe a una escuela, yo digo, madre mía, o sea, escribirte a una escuela quiere decir que entiendes muy bien el tema y lo entiendes tanto que te ascribes a esta forma de entenderlo. O sea, es una cosa muy fuerte, pero es la arrogancia de la época ya es la que estamos. Entonces, y yo no quiero caer, porque a mí me vais a oír decir, informalmente, puedo decir, ah, sí, yo soy molinista, personalmente. Y entonces me dices, ah, eso es porque eres un experto en esoteriología y te has leído la esoteriología. Y no, no lo he hecho. Pero sí que me he podido estudiar un poco el concordia y sí que creo que es una doctrina aceptada de cómo funciona la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo actúo así. O sea, yo, no, es lo que digo, no suspendo el juicio. No se puede hacer. Yo tengo que actuar. Y tengo que actuar rigiéndome por unos principios. Entonces voy a intentar tener esos principios. Pero eso no quiere decir que yo pueda ponderar sobre esos principios y tener esa arrogancia de decirlo. Entonces, aclarado esto, ¿no? Porque ahora voy a ponerme a hablar, más tarde voy a ponerme a hablar de pensamientos, de que está, de que, bueno, pues eso, ¿no? De epistemología, no sé qué, no sé más. Pues es eso. No creo que tenga, no creo que, no quiero hacer esa arrogancia de decir que yo pueda hablar de estas cosas porque sé mucha epistemología, sino que son intuiciones. Sé por dónde quiero que vaya mi epistemología y por dónde no quiero que vaya. Y esto es lo que voy a explicar. Y lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar, vamos en Bugalia, es, pues eso, aprender gramática para poder fundamentar bien todas estas alternativas. Como decía, una persona que le estaba contando esto me citó a un santo que cuando estaba naciendo cierta universidad le dijo cuando las cosas, ¿no? Cuando un pollo y un águila son pequeñas, son iguales, pero la diferencia es que el águila cuando crece, pues, es el águila, ¿no? Te levanta el vuelo y tal, el pollo se queda a pollo. Bueno, pues, si tienes que hacer algo, haz un águila. O sea, aunque ahora sea pequeña y se le parece a un pollo, ya crecerá y ya será un águila. Entonces, siguiendo con la frase, decí, acudamos a Ortega. Bueno, Ortega está bien. A mí me gusta Ortega, tiene sus cosas, pero lo voy a cambiar y voy a decir, acudamos a Salamanca. Esa es de donde tiene la inspiración esta asociación. Y ya para acabar dice, muramos despacio conjugando la rosa. Bueno, esa es un final muy bonito, ¿no? Es un final casi poético que no voy a comentar, lo voy a dejar ahí. Muramos despacio conjugando la rosa. Entonces, con esto creo que queda más o menos presentado Bugalia. Queda clara un poco la misión. Es recuperar la universidad, recuperar la formación universitaria para formar personas que puedan generar alternativas. Unas alternativas nuevas, pero recuperando esa herencia del pasado que muchos niegan, que muchos renuncian a ella. Entonces paso a la siguiente parte de la definición. Bebo agua. Título NRX. Bueno, NRX son siglas. Quiere decir neoreaccionario. Del reaccionario que no dice nada tampoco, ¿no? Pero, bueno, hay quien lo llame ilustración oscura. También son nombres. Nombres de movimientos. Si lo buscas en Google, eso sí que sale. Y lo que puedes hacer es liarte, ¿no? Porque salen cosas muy raras. Y cosas confusas. Y es curioso, en Google el primer resultado es un artículo. Un artículo de la vanguardia, de un tipo. Que es apenas de unos siete párrafos o algo así. Tarda cinco minutos en leerlo. Es un artículo rápido. Bueno, pues en la friolera de siete minutos de lectura. El hombre reparte carmen de neoreaccionario. Hay algunos siguientes autores. Ya sea porque son, porque los citan o porque sea. Bueno, a mí me encanta Peter Thiel. Que ni siquiera es un autor. Es un señor que es un inversor. Que tal, que es libertario. Bueno, pues también es neoreaccionario. Es porque este tipo habla a la ligera. Bueno, pues no lo conozco. Pero tiene quinta. Pero no es solo culpa suya. Porque neoreaccionario es verdaderamente un término vago. Es una etiqueta que no es una escuela. Es una etiqueta que se han puesto a unos autores. Y por eso nos gusta. Porque como es vago. Y como no está encerrado, no está encuadrado. No hay un canon neoreaccionario. Pues nosotros lo podemos hacer propio. Nosotros podemos decir, somos neoreaccionarios. Porque compartimos ciertas cosas que se acusa esta etiqueta. Entonces, ¿qué es esta etiqueta? Es algo que voy a aclarar ahora. Bueno, pues podemos ir a la palabra. La palabra neoreaccionario. Pues, ¿qué es el reaccionario? Pues bueno, los que estuvieron en la charla del jueves. Tienen una buena base para saber qué es reaccionario. Reaccionario fue la Vendée. Reaccionario es un término que usa... Bueno, la Vendée, para los que no estuvieron en la charla del jueves. Entonces, fue una resistencia armada contra la revolución francesa. Una pequeña, pero fiel. Y que duró bastantes años. Incluso llegó a poner en tela a la república. Y fue esa resistencia armada, desde más o menos el 92 hasta el 94, 96, que ya fue la Segunda Guerra. La cuestión es que en 96 hubo unas elecciones a la Asamblea Nacional Francesa y al Consejo de los 500, que eran los órganos de gobierno revolucionarios, y la ganaron los monárquicos. Entonces, hubo un golpe de Estado en Fructidor. El golpe de Fructidor, que es menos conocido que el de Brumario o el de Termidor, pero también está ahí. Y derrocaron a los monárquicos. Y uno de estos monárquicos, que era diputado ahí en la Asamblea, escribió una carta hablando de la Vendée. Y los llamó reaccionarios. Porque quería un poco distanciarse. Nosotros somos monárquicos, estamos aquí con la república, estamos respetando las normas de juego. Y los reaccionarios, estos son los que han ido a las armas y los que están fuera, son los reaccionarios, no somos nosotros los monárquicos. Bueno, pues esta es la palabra reaccionarios. Los que no participan del juego, los que por sus propios detractores tibios dijeron, estos son los que no participan de nuestro juego ilustrado y están fuera con las armas. Bueno, pues neoreaccionario, curiosamente, de hecho fue, de nuevo, acuñado por detractores tibios. El reaccionario lo escribe un tipo que se llama Arnold Kling, que forma parte del Cato Institute, que es la institución que fundó Rothbard. Y entonces Arnold Kling escribe un artículo en el que dice que Hoppe, Landy, Molva, tres autores de los de antes, por cierto, no son libertarios de verdad, son neoreaccionarios. Entonces lo que nos esperó es que les gustó y dijeron, vale, pues somos neoreaccionarios. Entonces ahora se ha adoptado esa etiqueta, ¿no? Porque, bueno, pues está bastante bien. La etiqueta que está con ella también es Ilustración Oscura, que viene de un artículo de Nick Land que se llama Dark Enlightenment. Pero, que es eso, Ilustración Oscura en inglés. Pero también hay que decir que ninguno de estos autores se considera neoreaccionario como su escuela de pensamiento. Dicen, o sea, Hoppe es libertario, Landy es, él dice que es aceleracionista, Landy es landiano, y Molva que es formalista. Ninguno toma neoreaccionario como su forma de pensar, porque neoreaccionario realmente es una actitud. Es el rechazo a la Ilustración. Y es el rechazo a la Ilustración sin entrar dentro de la Ilustración. Y el neo es porque queda bien, es porque queda chulo, ¿no? No es porque neo nos tenemos que dar ese aire por reaccionario solo, ¿no? El neo es porque no replica el pasado. No es volver a traer lo que había antes de la Ilustración, no es eso. Es enfrentarse a la Ilustración, pero generando algo nuevo. Hay una frase también que se atribuye a, bueno, se atribuye a mucha gente, no sé quién la dijo, la verdad, pero dice, el pasado, la tradición, no es el culto a las cenizas, es mantener vivo el fuego. Y esto se cita mucho, incluso entre gente que, a mi entender, están dándole culto a las cenizas. Porque si tú estás haciendo lo mismo que estaba haciendo el tipo hace 200 años, porque tú lo hagas con mucha devoción, no quiere decir que no estés dando culto a las cenizas, estás dando culto a las cenizas. O sea, esta frase no quiere decir que tú tengas que sentir mucho las mismas exactas cosas que hacían tus antepasados. Quiere decir que las normas y la cosa que fundamentaba, las cosas que hacían tus antepasados, tú tienes que tenerlas también. Que fundamenten lo mismo. Eso es mantener viva la llama, es continuar creando. Porque el mundo avanza. El avance tecnológico es un claro disruptor de las cosas. Y ante eso hay que adaptarse. Entonces hay que decir, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a lo que nos da la tradición? ¿O nos declaramos herederos de ella y construimos a partir de ahí? Y esto es lo que es mantener viva la llama y no dar culto a las cenizas. De hecho, cito a Dávila y dice, el reaccionario no aspira a que se retroceda, sino a que se cambie de rumbo. El pasado que admira no es meta, sino ejemplificación de sus sueños. Y no se puede decir más claro. Pero nosotros que vemos en el pasado, que vemos concretamente en Salamanca, que es nuestra propuesta, vemos una norma teocéntrica humanista. Y nosotros queremos construir algo teocéntrico con ese punto humano también que tiene la universidad. Y por eso queremos acudir a Salamanca. Y por eso esa novedad, o sea, queremos coger Salamanca y traerla hoy, no replicarla. Bien, pues con esto queda presentada Ugabía, el pensamiento en el reaccionario. Y paso a hablar de los puntos. Aunque ya he hablado de ellos, los he nombrado, voy a intentar meterme un poco más en algunos de ellos. Uno de ellos sería la fidelidad a la derrota, como he dicho. Entonces, creo que he hablado suficiente de la Revolución Francesa. Hubo todo una hora, bueno, más de una hora, el jueves. Y subiremos el vídeo. Así que, a quien le interese. Pero, efectivamente, hay una cosa que se puede decir de la Vende, que es que la Vende en su punto álgido, ¿no? En uno de sus momentos tenía 770 parroquias y 10.000 kilómetros cuadrados. Puede estar muy bien, pero uno piensa, ¿770 parroquias? ¿Cuántas parroquias tiene Francia? ¿Cuántas parroquias tenía Francia en la Revolución Francesa? No lo sé. Igual tendría 30.000, una cosa así. 10.000 kilómetros cuadrados. Era la provincia mínima de los jacobinos. Es muy poco. Y esta gente acababa de ser catequizada, ¿no? Por eso se revelaron. Pero el resto de Francia, toda la cantidad de sacrilegios y de profanaciones y de todo que hubo en el resto de iglesias, o sea, esto pasó de noche a la mañana, fue la Bastilla, de repente, trajo todo esto a Francia, que bien, Francia no es un país súper católico, pero bueno, es un país occidental, es un país católico, ¿no? Se supone. Y cayó de la noche a la mañana. No cayó de la noche a la mañana. Es que la Bastilla es el punto final. Ahí ya termina todo. Y ahí se ve, se ve que son 770 parroquias permanecieron fieles y porque acababan de ser catequizadas de nuevo por un santo. Si no, ni eso. O sea, Occidente ya había terminado y la Bastilla es el punto final. Entonces, esa es una frase típica que nosotros decimos, Occidente ha muerto. Occidente nos está muriendo. Estamos en la barbarie, ha muerto. Y entonces, me dicen muchas veces, no, pero la victoria última es nuestra. Bueno, para empezar, la victoria que nos tiene que importar es la real, ¿no? La victoria de salvarse. El resto de victorias. La victoria material es nuestra, también es nuestra. Citando a Dávila decía, mientras más tarda la naturaleza en vengar los delitos que contra ella se cometen, más cruel es su venganza. O sea, la batalla, esta guerra, esta victoria es nuestra. Porque la verdad está con nosotros, ¿no? Pero, pero Occidente ha muerto. Y Roma ya ha caído, está cayendo y no ha terminado de caer. Entonces, voy a, he cogido la, digo, siempre la muerte, porque la muerte es un proceso irreversible, ¿no? O sea, y voy a explicar un poco la visión de la historia de Dávila para basarme en ello. Porque dice, creo que se entiende muy bien poniendo un ejemplo, que es la biografía. O sea, la visión de la historia de Dávila es, la historia no es puro acto libre, como piensa el progresista moderado, ni es pura necesidad, como piensa el progresista radical. Es una integración de ambas. Son actos libres que crean una necesidad. La biografía es eso. Si yo ahora cojo y tengo un hijo en Valencia, pues probablemente esa persona vaya a vivir a 20 años, una cosa así al menos, en la ciudad en la que yo he estado. Y eso es necesario. O sea, eso es un acto libre que he hecho yo, decidir en una, en qué ciudad vivo, y he creado una necesidad para una persona que es mi hijo. Bueno, y si yo además me hago alcalde de Valencia y destrozo el tráfico de la ciudad, pues creo una necesidad a una serie de gente, ¿no? O sea, quiero decir, necesariamente, si corto una calle, pues va a tener unas consecuencias. Y así, más y más. Y conforme más profunda es mi herida en la historia, mi acto libre, conforme más se adentra en la historia, pues más dura esa necesidad. Entonces, ¿qué fue la Bastilla? Y, pues, un acto libre que ha generado un momento de necesidad, un momento ilustrado que es necesario que acabe. Porque la historia no es sólo un acto libre. Nosotros no podemos ahora coger y con todo este esquema ilustrado que tenemos, enfrentarnos a ello. Entonces, esta fidelidad a la derrota tiene una consecuencia liberadora, que es que te libra de todas las esperanzas vanas, ¿no? Todas las esperanzas postilustradas de ganar. Entonces, podemos, por ejemplo, poner el ejemplo de las utopías del siglo XX, estoy pensando, todas tienen un punto esencial, que es el trabajo. Tanto el marxismo, el fascismo, etcétera, tienen un punto muy fuerte, el trabajo es una parte muy fuerte de todas estas ideologías. Bueno, pues, el trabajo es una cosa muy postilustrada, realmente. Uno piensa en los campesinos, por ejemplo, hay un texto de un obispo, del obispo de Durán, del 1570, que habla de las vacaciones que tienen los campesinos. El tipo está hablando de cosas, bueno, pues, tienen los 52 domingos del año, los 50 días de Pascua, y unos 90 días en general de mártires, no sé qué historias. Son casi unos 200 días de vacaciones, de 365 que tiene el año. No acaba ahí. La jornada que narra este señor es de cuatro horas para un campesino. O sea, trabajaban ciento y pico días al año y cuatro horas. Otros papers de la época citan vacaciones en España de cinco meses. Cinco meses de doce, de puras vacaciones. Y luego jornadas también enanas, ¿no? Y yo no estoy diciendo que estos datos estén escrito a fuego y no, estos datos igual son falsos, me da igual. Lo que estoy diciendo es que esta gente era autosuficiente. O sea, esta gente vivía de la tierra y dedicaba su tiempo a otras cosas. Y no tenía que trabajar. O sea, el que trabajaba, estaba en la ciudad y trabajaba, era porque tenía unas rentas brutales, podía comprarse comida con eso, no necesitaba tener un campo, pero además tenía su negocio y sus historias. Y había una gran autosuficiencia. Y el concepto de trabajo era totalmente, totalmente diferente. Y hay una cosa que llama la atención y es cómo antiguamente los pueblos eran enanos. 20 casas separadas y porque eran autosuficientes. No necesitaban grandes conexiones y tal. Ahora es cuando necesitamos construir carreteras y trenes y de todo porque estamos interconectados e interdependientes y es curioso cuando la ilustración, o sea, ahora tenemos la suficiente tecnología como para estar más aislados, pero en lugar de hacer eso nos hemos concentrado más, ¿no? Y concentrándonos hemos tenido muchos problemas. Un ejemplo que yo siempre pongo son los hospitales. Los hospitales son una idea súper ilustrada que, bueno, los hospitales actuales. El hospital en realidad es un invento de la Edad Media de una orden militar. Pero el hospital actual que es la centralización máxima y es un desastre porque ahí es donde están todas las superbacterias y es más probable coger y morirse de una superbacteria porque te meten al hospital que por lo que te han metido en el hospital. Es un desastre. Y ahora tenemos la tecnología para no necesitar centralizar tanto. No tendrían por qué haber hospitales con la tecnología que tenemos, pero los hay por la cuestión administrativa ilustrada. Entonces, bueno, el Instituto de Trabajo es un ejemplo porque es muy típico y hay posiciones así de la nueva izquierda ya post-marxista y tal que quieren abolir el trabajo y todas estas cosas en el trabajo. O sea, los jornaleros son un invento moderno. La desamortización, lo que creo, fue una gran desposesión de todos los campesinos. Los campesinos tenían contratos incluso eternos, de por vida. Las tierras que ellos explotaban las heredaban sus hijos. Eso no es un alquiler. O sea, y cuando se desamortizan, esta gente pasa de ser al final dueños en la práctica a ser empleados. Y ahí es cuando acaba la cosecha, esos cinco meses de vacaciones, el noble dice pues para allá, para allá que te vas. Y entonces así nacen los jornaleros y las grandes masas desempleadas de Andalucía en el siglo XIX vienen de las desamortizaciones. Y luego toda esta cuestión de que el hombre moderno tenga que matarse a un trabajo absurdo para ir sobreviviendo de mil euros en mil euros. Todo esto es nuevo. Y todas estas utopías del siglo XX que centran el trabajo ya hacen mal en aceptar el trabajo porque el hombre no está hecho para eso. El hombre tiene una misión, lo veíamos ayer. Y la misión del hombre no es ser repartidor de pizzas. Que no estoy hablando en contra de los repartidores de pizzas. Todos tenemos un trabajo, yo tengo un trabajo. Pero, porque tampoco se puede vivir fuera del mundo. Pero no es a lo que está llamado el hombre. El hombre está llamando a más. Y el tiempo para hacerlo antes existía y ahora no. Y es una cuestión, todo esto es un ejemplo, ¿no? Para para ver algo tan central en todas las cuestiones postilustradas como es la visión del trabajo, como yo no la tengo porque rechazo en sí todas esas normas que pone para que exista todo esto del trabajo. Entonces, continúo, sí, continúo y digo, rechazamos frontalmente la ilustración. Esta es la cuestión. Rechazamos su antropología, su antropología en la que el hombre está suspendido en el vacío y no no tiene ningún ningún apego a la realidad, no está determinado por nada, una libertad pura, una libertad que no existe porque, por ejemplo, está la lengua, es una cosa que ninguno elige que condiciona nuestra forma de pensar. Eso no hace al hombre menos libre, lo hace simplemente determinado. Rechazamos la epistemología ilustrada. Esto es un buen ejemplo sobre por qué tenemos que volver a aprender gramática como párvulos griegos porque ahora la epistemología que hay ahora son los restos de una epistemología científica, materialista. Entonces, si yo toco esta mesa, eso es una verdad. Y eso es increíble porque dicen, los que quieren negar la verdad no te niegan que yo estoy tocando una mesa ahora y que no estoy tocando una butarda como estoy tocando una mesa. Entonces, eso tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones que existen las mesas, que existo yo, es que yo sé que estoy tocando una mesa. Entonces, todo esto se ha olvidado. O sea, ya no se habla de metafísica, de toda la metafísica que supone que yo esté tocando una mesa. Se huye rápidamente al materialismo, tal, no, los átomos de la mesa, pero además que es vago y es barrer bajo la alfombra porque si tú hurgas en el cientificismo no llegas a ninguna parte y necesitas de una metafísica, necesitas de una filosofía porque la propia premisa cientifista que es solo la ciencia genera conocimiento es una proposición que no puedes demostrar con el método científico y necesitas de una filosofía. Yo estoy diciendo esta es la única verdad evidente y el resto ya no. Bueno, pero lo que digo volviendo también a un poco a la cuestión de que no tenemos un enemigo externo es que esto está relegado, no está atacado y a nadie ataca la metafísica tomista a santo Tomás no le han refutado han dicho no importa eso es lo que hace la ilustración dice todas estas cosas ya no importan la existencia de Dios tal no hay argumento o sea el ateísmo y el renegar de Dios actual no es un renegar de Dios desde la teoría no es una explicación alternativa a cuál es la causa encausada es que no importa es que da igual y esto genera un problema también en la teoría porque esta suspensión en la nada obliga a muchos autores a reinventarse por ejemplo estoy pensando en Jope que tiene que hacer toda esta ética de argumentación para argumentar que uno es dueño de su cuerpo y entonces la propiedad privada y bueno es que no hace falta coger y aceptar si tú aceptas toda esta epistemología ilustrada tienes que estar haciéndote todos unos líos para coger y decir puedes acudir al logos puedes acudir a la filosofía de siempre y justificarlo entonces nosotros también es un punto de diferencia con el resto de alternativas que vamos a hacer una propuesta completa no queremos aceptar nada de ilustración tampoco de su epistemología entonces no vamos a ponernos a hablar de la ética de la argumentación porque no tenemos necesidad podemos hablar del logos que es mucho mejor y ya que es acoacolación en logos hablo de la ley y quiero explicar un poquito esta no quiero no quiero extenderme demasiado en la charla pero quiero explicar un poco la visión de la ley que tenemos ahora se habla de la ley y se entiende una ordenanza para mí la ley es lo que es la que se descubren y las ordenanzas es lo que se manda desde la autoridad entonces toda la ley ahora todo lo que conocemos por ley ahora son puras ordenanzas es la fatal arrogancia de Hayek de nuevo lo decía Casley quieren hacer los hombres insectos y esto de ir ordenando como debe ser la sociedad de ir diseñando la sociedad está mal porque sin libertad no hay decisión moral si yo obligo a alguien a hacer el bien ni yo ni él estamos haciendo el bien pero además es que es inútil y entonces voy a poner un pequeño ejemplo que es Londres en Londres para tener un cuchillo de mantequilla tú necesitas una licencia no puedes llevar por la calle un cuchillo de mantequilla en Escocia sí en Londres están regulados los cuchillos de mantequilla de mantequilla ¿por qué? porque el crimen de cuchillos en Londres es brutal se mata mucha gente con cuchillos en Londres y entonces uno piensa vamos a ver el problema es el acceso a los cuchillos de mantequilla el problema es que yo quiero matar tanto al que tengo al lado que lo voy a matar con un cuchillo de mantequilla y parece evidente entonces ¿por qué estamos cogiendo y regulando los cuchillos de mantequilla en Londres? es una locura este ejemplo que parece muy peregrino es lo que hacemos continuamente y es lo que aboga mucha gente dicen no para evitar la degeneración moral de la sexualidad vamos a prohibir la pornografía vamos a o sea el problema es que la gente quiera consumirla prohibir los síntomas no te libra de la enfermedad no podemos culpar a un marco de libertad por las decisiones que toma la gente si la gente y las personas no valoran la verdad no valoran la virtud no valoran no es culpa de que puedan elegirlo es culpa de que ellos no quieren y yo digo una cosa me voy a citar a mí mismo que es la sociedad empieza a fallar cuando una persona actúa bien no porque quiere sino porque no puede actuar mal es una cosa que yo creo profundamente y creo que conforme el progreso tecnológico que no voy a meterme en ello pero como digo es un disruptor es un factor diluyente del lomos y de la ética etcétera porque lo que hace es que deje de ser útil comportarse de forma ética la única solución que tiene la sociedad una sociedad para ser una sociedad virtuosa es que solo participen de ella los que quieren los que quieren ser virtuosos que estén ahí y los que no los que quieran hacer otra cosa que se vayan porque si tú les obligas a actuar de una manera lo que vas a hacer es cargarte de tu sociedad y vas a acabar yendo desde la fatal arrogancia intentando diseñarlo y va a ser un desastre porque estamos en ello ahora y esto yo creo que fue el gran fallo yo creo que fue un gran fallo del mundo cristiano antiguo estoy hablando de cuando se enfrentó a la herejía protestante y todas estas cosas y de hecho voy a permitirme hablar de Burgos porque es que creo que es necesario la junta de Burgos porque creo que ejemplifica todo esto estoy hablando de cuando se descubre América y entonces se da el debate de que hacemos con todas estas personas que acabamos de encontrar todos estos indios que están haciendo todas las cosas que estaban haciendo sacrificios humanos etc y entonces se hace una junta en Burgos bueno se hacen varias una de ellas se hace en Burgos en 1512 y es una cosa curiosa ahí que convocan convocan a la Universidad de Salamanca por supuesto porque son la gente formada para generar cosas nuevas ante estas situaciones aprovecho para unirlo todo y y de esta junta de Burgos salen muchas cosas salen unas leyes unas ordenanzas sobre el trato de los indios que es para mi es lo que concentra mi forma de ver la ley porque es aceptamos o sea reconocemos el derecho negativo de los indios los indios como personas son personas y por tanto tienen derecho a la propiedad privada a sus propiedades que ya tenemos nosotros no tenemos derecho a ellas tienen derecho a ejercer sus religiones etc se hace una serie de leyes positivas para que el derecho de los indios no sea violentado porque lo importante de las leyes de Burgos es que a los indios se les da la categoría de súbditos que es la misma que la que tenían en España entonces para que eso se cumpla se hace una serie de leyes positivas y ahí yo sí que acepto las ordenanzas son ordenanzas para proteger la ley negativa sin embargo no todo son luces en Burgos y de Burgos sale otro texto que es el requerimiento el requerimiento era un texto muy largo que tenían que ir leyendo cuando fuese a entrar en diferentes provincias indias etc y viene de las bulas que había entregado el Papa para una supuesta legítima conquista de América voy a leer simplemente un extracto que dice de todas estas gentes habla de todas las personas del mundo Dios nuestro Señor dio cargo a uno que fue llamado San Pedro para que todos los hombres del mundo fuese señor y superior a quien todos obedeciesen y fue cabeza de todo linaje humano donde quiera que los hombres viniesen en cualquier ley secta o creencia y diole todo el mundo por su reino y jurisdicción esto es lo que yo decía yo creo que aquí es donde se equivocaron esto decir no, toda es la jurisdicción porque claro y se dice no, si yo tengo si yo sé lo que es bueno pues lo caritativo es que yo a esta persona no eso es un error yo creo que es un error curiosamente Francisco de Vitoria también pensaba que era un error escribió un texto sobre los justos títulos de la conquista de América donde decía el Papa no es el Señor del mundo el Papa no puede otorgar estos títulos hay motivos para la guerra en América la guerra justa el tiranicidio hay que evangelizar América también pero no así y se hizo en México fue todo por guerra justa pero hubo sitios en los que no y bueno en fin no voy a poner a hablar de América pero por eso también miramos en Bugalia a Salamanca porque Salamanca propone eso propone esta visión de la ley realmente que nosotros tenemos y esta visión de la ley por cierto también implica una cierta demostración de la navaja de Hanlon que si la conocéis dice no atribuyes a la maldad lo que puedes explicado por la estupidez yo la reformularía con un escolio de Dávila que dice el hombre moderno no es tanto víctima de posesión demoníaca como de colonización por ideas bobas y me parece de un realismo sublime porque dice es muy típico pensar que estamos ahí controlados y que hay una serie de gente malvada que hace la sociedad y tal y cual yo no digo que haya gente mala gente mala siempre pero ¿por qué actúa así la gente? esto es básicamente yo digo yo lo ejemplo es un rechazo de 1984 no estamos en 1984 estamos en un mundo feliz y yo creo que esto se vio claro hace poco con con Wikileaks Wikileaks demuestra tres veces que no estamos en 1984 sino en en un mundo feliz porque por una parte directamente eh destapó todas las corrupciones de todas las élites políticas etcétera y cual y pudimos ver que que simplemente era gente degenerada o sea hacía lo mismo que que hacía un degenerado con poco dinero pero con mucho dinero se gastaban el dinero de los del contribuyente en cosas horribles pero al final no es diferente a la persona que se gasta su propio dinero también en emborracharse y en lo que sea en corruptos y muy ricos y si había gente malvada también hay gente que tiene que quiere ir a dañar sí eso lo va a haber siempre además pero sobre todo había degeneración otra cosa que demostró Wikileaks es que daba igual que se supiese porque muchas veces se dice no esto cuando se destape y cuando se sepa que esta gente bueno pues se ha sabido y no solo se ha sabido por Wikileaks que hay quien me dice no porque tienes que entrar en Wikileaks y tal igual no es que hubo un juicio que es lo que toda esta gente decía si alguno la corte suprema dos semanas más Trump tal bueno pues ya ha pasado o sea hubo un juicio a Jeffrey Epstein se le condenó por tráfico de menores por todas las cosas que se le achacaban por cosas horribles estaba implicado toda la campaña de Clinton o sea está ahí está en un sumario de un juicio normal americano no hay que meterse en Wikileaks eso está claro y da igual a la gente le da igual a la gente simplemente le da igual no hace falta que se sepa se sabe ya todo el mundo lo sabe y la tercera cosa por la que lo demostró Wikileaks que estamos en un mundo feliz y no en 1984 es porque se decía todo el rato que era el gran hermano la NSA no se espía estamos en el gran hermano la cámara el micrófono el móvil que por cierto me reitero esto está en Wikileaks lo podéis ver 60.000 llamadas pinchadas por la NSA a civiles en España en un mes una de las cosas que dijo Wikileaks y y eso todo era el gran hermano el gran hermano pero vamos a ver la gente renunció a su privacidad porque la gente prefiere tener el Candy Crush aunque te espíe yo prefiero tener Facebook Instagram no sé qué aunque me espíen me da igual eso lo digo hace poco es una tontería pero me llamó mucha atención alguien me dice yo no tengo Instagram pero me dice hace poco que Instagram cogió y puso todas las historias que había subido en los últimos dos años tal y yo me quedo helado y digo eso quiere decir que no las habían borrado o sea tú estabas pensando que estas cosas eran efímeras no sé qué y resulta que Instagram las tenía en sus servidores y ahora de repente las ha devuelto no sé cuántos años después porque las tenían ellos sí da igual da igual porque es el nothing to hide dicen los americanos no tengo nada que esconder me da igual que me espíen pues eso es eso la gente renuncia a estas cosas y yo no quiero caer en una vana arrogancia de que no tal yo no aquí estamos los pocos fieles que no renunciamos porque nos importa la privación no estoy diciendo eso yo entiendo Dávila cuando habla de cumplir la virtud habla de las inútiles censuras y me parece una expresión genial muy precisa porque son inútiles en este mundo o sea actualmente la virtud no te va a llevar más lejos que la no virtud de hecho probablemente te lleve menos lejos y entonces no es una vanagloria literalmente vanagloria de no participar en estas cosas es simplemente que que la gente es el hedonismo lo que busca y es por el placer por lo que renuncian a estas cosas y no hay que poner seres malvados no hace falta es la propia gente la que la que renuncia a ellos y ya para para terminar y alinear con esto diré que vivimos vivimos en el simulacro ¿no? o sea vivimos en un mundo donde creer y hacer están totalmente desconectados es una cosa curiosa pero es verdad yo he hablado con gente que te puedes estar horas hablando de la libertad es el hombre libre de primera entrada te dicen que no pero es porque les interesa que no sean libres porque es una perfecta excusa para hacer lo que les dé la gana entonces tú estás ahí y puedes hablar de todo puedes hablar de lo que quieras de antropología vamos de lo que quieras y al final incluso te pueden aceptar porque yo empecé a decirles pero vamos a ver si tú no eres libre ¿qué estamos haciendo? porque o sea porque ningún acto es tuyo ¿no? o sea es ridículo tú no te crees eso yo esto lo empecé a hacer hace poco porque al principio discutía a nivel filosófico con esta gente y me di cuenta que es ridículo digo tú no te crees que no eres libre tú actúas como si fueras libre y entonces lo peor es que hoy me dicen que sí no yo actúo como si fuera libre pero no creo que sea libre usted es un imbécil o sea porque si me estás diciendo que crees una cosa y que esa creencia no se plasma en nada en tu actitud en nada o sea yo creo esto y actúo completamente diferente bueno y esa creencia ¿de qué sirve? ¿de qué vale creer en una cosa que no se plasma en absolutamente nada? no sirve de nada no es una creencia es el simulacro y y esto lo veo lo veo a menudo ¿no? ves a un comunista ves a un fascista ¿y qué es el comunista? es el que lleva un pin de la aus y el martillo y el fascista es el que lleva un pin de la esvástica o lo que sea bueno la esvástica igual no pero de lo que sea porque son neo lo que sea bien pero eso es todo lo que hacen porque hacen exactamente lo mismo hacen lo mismo se emborrachan igual hacen las las mismas cosas se van de fiesta se acuestan con sus o sea hacen lo que quieran igual exactamente igual o sea y y lo peor es que cuando alguien rompe eso no se va del simulacro o sea se pone a imitar las consecuencias de lo que se supone que es ¿no? o sea entonces entonces ya entramos en el ridículo porque es la gente que se viste como un bolchevique porque es la gente que va por ahí y habla de la lucha de clases y no sé qué pero luego él ni ha trabajado ni trabaja ¿no? pero luego o sea son gente que son son jefes y que son tiranísimos con sus empleados pero luego son la gente que intenta salir de eso entra aún más en el simulacro y eso también pasa por cierto parece que esté yo aquí esto también pasa entre los nuestros ¿eh? yo he visto a gente o sea no estoy pensando en nada en concreto pero gente que no, no sí yo muy tradicional tal y muy tradicional es pues igual que lleva un pin pero lleva una boina y y porque cojo y suelto un arcaicismo de vez en cuando y porque no no sé voy mucho al monte y eso me hace un buen tradicional y pero es así ¿eh? y luego en las decisiones reales de vida no se plasman nada entonces nosotros estamos muy muy en eso no queremos estar en el simulacro queremos salir completamente del simulacro nosotros queremos entrar totalmente en nuestras ideas yo tengo un muy buen amigo un miembro también de Bugalia que me dijo una vez que parece ¿no? que predicar una iglesia un mundo un catolicismo popular un catolicismo en el que es estar con el mundo estar totalmente en el mundo pero no te acuestas con tu novia y dices bueno pues evidentemente a ese catolicismo no se va a sumar nadie porque si estoy totalmente en el mundo pero encima no voy a acostar con mi novia pues no no se va a sumar nadie pues no citaría Juan 15 19 si fueseis de este mundo el mundo es a María pero como no sois de este mundo sino más bien que yo os elegí de él pues por eso el mundo os odia no estemos en el mundo nosotros no queremos estar en el mundo nosotros como digo rechazamos todas las proposiciones de la ilustración que es en lo que está fundando en lo que está fundado el mundo queremos coger somos herederos de otra cosa y queremos vivir conforme a esa cosa por eso hemos hecho Bugalia porque queremos vivir formarnos para poder vivir aún más conforme a nuestras verdades fuera del simulacro que se plasme en algo real y algo real no son estas charlas porque estas charlas son casi simulacro porque aquí yo ahora he hablado de muchas cosas de Salamanca y entonces alguien ahora en el turno de preguntas que viene enseguida alguien va a decirme no pues es que yo soy muy tomista y entonces usted no tiene ni idea de nada y pero eso también es simulacro por eso Bugalia lo que va a hacer son cursos lo que va a hacer es formarse y lo que quiere hacer es proponer cosas nuevas queremos hacer algo verdaderamente de la universidad algo que aproveche una verdadera formación universitaria para hacer una verdadera propuesta universitaria y no quedarnos en hacer charlas que es casi ya digo simulacro entonces si os interesa estáis por supuesto invitados a participar en Bugalia y espero que así sea muchas gracias en primer lugar muchas gracias por esta magnífica charla y también porque sin ti este instituto no sería posible ¿no? y yo dado que tú has hecho varios epílogos a los anteriores ponentes yo quiero hacer un epílogo de lo que has dicho sobre todo con el tema del trabajo de que te tienes que realizar sí o sí en tu trabajo a mí me gusta mucho lo que dice Junger de haber matado a Dios cuando matas a Dios surgen titanes y esos titanes son los que están rigiendo en esta época y son el trabajo son todo el tema de las drogas de la ideología todo esto y efectivamente los titanes tienen que ser sometidos a Dios porque Dios está por encima de los titanes y otra cosa que también quería decir que es a mí por lo menos algo que me me impacta mucho me llama mucho la atención que es cómo presentar el bien como una forma así así como no sé cómo decirlo con el culo pieto de no, no es que tiene que ser así sí, así y no ver más allá verlo con unas simples reglas morales o sea yo voy a misa pues no voy a misa pues porque se tiene que hacer y es la regla moral y ya está no ver un trasfondo es lo que pervierte todo a mí me gusta mucho cuando Tolkien en una de sus cartas está hablando de qué pasaría si Gandalf que es él una de las figuras del bien se hace con el anillo único que es lo que representa el mal dice ¿qué pasaría? dice otras personas si lo hubiese cogido cualquier otro personaje sería malo y habría hecho el mal pero si se llama Gandalf habría cogido algo bueno y lo habría presentado como pues habría hecho algo malo que es tomar el anillo y lo presentaría como algo bueno y esta sociedad yo creo que es lo que pasa es lo que está pasando que está todo pervertido están los titanes ahí intentando como dominarlo todo y están intentando plantar algo que es bueno porque el trabajo es algo bueno el tener un criterio propio de estudio bueno pero lo están plantando de una forma perversa de una forma mala así que nada muchas gracias y se abre el turno de preguntas si alguien quiere hacer un comentario o alguna de estas también puedo hacerlo con tal libertad bueno de todo lo que has dicho hay una cosa que me ha llamado mucha atención y es que cuando discutes con alguien que seguramente tiene una posición atea agnóstica o lo que sea puedes convencerle y dar mil motivos de la explicación de la existencia divina pero pese a ello dice da igual y el problema viene con ello es decir efectivamente se puede vivir sin Dios y está demostrado porque la sociedad vive sin Dios ¿cuál es un objetivo de un reaccionario? ¿cuál crees que debería ser? ¿comenzarles de que no existen? ¿crear la necesidad de Dios? una muy buena pregunta sí efectivamente les da igual esa es la cosa y efectivamente se puede vivir sin Dios o sea eso es un o sea yo creo que con eso ya estamos en un punto totalmente diferente que la mayoría de gente porque hay quien sigue pensando que es que que es que no son suficientemente tonistas no se creen suficientemente en la metafísica o que tú estás perdidísimo sin Dios y que los suecos se suicidan bueno sí pero no se suicidan todos los suecos ¿no? o sea efectivamente creo que en parte la o sea en parte la mentira caerá por sí misma o sea en parte llegará el momento en el que no es posible vivir sostenidamente sin Dios una sociedad no puede sobrevivir sin Dios aunque yo ahora mismo en este momento histórico haya porque está todo montado así o sea desde la ilustración tenemos todos los sistemas los bancos centrales principalmente ¿no? que han creado toda todo un sistema para sostener eh una sociedad sin Dios o sea hay un esfuerzo titánico realmente ya no de esta generación o sea esta generación en el sentido de los últimos 50-60 años que que ya no puede ni siquiera sostener el orden ilustrado no el orden ilustrado pero es un ejemplo ¿cuánto duró el orden cristiano? mil años aproximadamente una cosa así el orden ilustrado prácticamente no va a llegar a los 300 eso es lo que digo o sea la mentira es difícil de sostener y ellos han hecho un buen trabajo la verdad a nivel técnico porque todo insisto los bancos centrales podría hablar muchísimo podría hablar otra hora de ellos y pero han creado ¿no? es una de las tesis del Jope también que es el Estado el que sostiene todas las formas amorales porque las 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 posibilita porque en una sociedad libre la moral tiene o sea en una sociedad libre la familia es importante que sea un ente ¿no? que forme una persona educada la educación importa en una sociedad libre porque afecta a tu empleabilidad etcétera etcétera pero en el momento en el que yo puedo obtener un trabajo aprobando un examen tipo test da igual que yo sea la persona más más educada del mundo ¿no? porque lo voy a conseguir igual o sea hay un punto de distorsión de la moral por parte del Estado por parte de las bueno las fuerzas activas positivas de la ilustración entonces insisto yo creo que un momento caerá y no se puede vivir sostenidamente sin Dios sin embargo ahora mismo que sí que se puede y porque no sabemos si en 500 años será aún más fácil por el progreso tecnológico hacerlo creo que lo que tenemos que hacer es primero nosotros los que ya estamos dentro tener una sociedad en la que respetemos nuestros principios y eso es lo que por lo que empezamos y es lo que queremos ahora o sea generar nosotros una cosa y luego evangelizar que es al final lo que tenemos que hacer que se unan a nosotros o sea a nosotros tener una propuesta completa y a las personas que quieran unirse que se unan y querer que las personas quieran unirse claro pero pero es que es muy difícil o sea tú ahora no puedes traer a una persona ahora pues yo creo que es muy complicado pero si tenemos una propuesta completa y la persona quiere que es lo más importante pues tenemos la obligación de tenderle la mano no sé si ha respondido muchas gracias Víctor por la estupenda conferencia planteo una pregunta doble relacionada comentabas la sociedad tiene que ser para los virtuosos o los que quieran vivir virtuosamente los demás que se que se vayan pero tenemos que vivir todos juntos en una misma sociedad y en relación con esto dices claro para evitar la fatal arrogancia el ejemplo que has puesto de la pornografía y claro es verdad que Dios nos ha hecho libres para elegir entre el bien y el mal pero por supuesto espera que elijamos el bien pero claro igual que el ejemplo que dices de la pornografía también se podría hay personas que lo plantean por ejemplo con muchas otras cosas como puede ser el aborto entonces cada uno es libre de elegir si aborta o no claro abortar está mal pero respetamos a quien elija abortar eso es por ejemplo lo que a lo mejor plantea Joe Biden o un planteamiento libertario que no creo que sea lo que tú planteas en absoluto entonces pues bien bueno voy a empezar por el final brevemente porque el aborto tiene una cosa que es que vulnera el derecho natural del hombre que están matando entonces esa es una clara línea roja o sea yo efectivamente estos planteamientos que dices tú son unos planteamientos que son consecuencia de la antropología ilustrada que impone al hombre en ningún sitio el hombre está en un sitio está en un sitio donde existe una ética de hecho yo como buen propositor de la ética de la virtud me sumo a un autor que ahora mismo no recuerdo que dice tiene un tratado de ética larguísimo y termina diciendo todo esto sería verdad incluso si Dios no existiera porque al Dios cristiano porque habría un orden también un orden en el hombre un logos y en ese logos hay una o sea están inscritos en los derechos naturales del hombre como es vida, libertad y propiedad que son invulnerables bajo ningún precepto y el aborto va contra el más importante de ellos de hecho que es la vida por tanto es una aberración se coja como se coja sé que hay planteamientos que no son así para aclarar ese punto y sé que tu pregunta no era solo el aborto sino que era un ejemplo pero he querido aclarar primero lo del aborto sí y lo voy a creo que puedo responder a la primera y la segunda pregunta juntas porque efectivamente creo como he dicho con Burgos que puede haber ley positiva puede haber ordenanzas positivas para mantener o paliar los problemas menores porque una persona no podemos esperar que sea virtuosa siempre o que si no tienes una voluntad de hierro ya pues fuera de la sociedad eso es imposible y y sí que tiene que haber cierta ley cierta cierto control pues un poco como como cuando un niño es pequeño y el padre le dice no hagas esto porque él lo sabe y el niño es un no es un inconsciente entonces no estoy abogando por un estado paternalista Dios me libre lo que estoy diciendo es que sí que tiene que haber cierto ciertas ciertas normas no tienen por qué ser normas siquiera estatales o sea el estado es algo muy nuevo antes del estado había normas había nobles había iglesia había de todo de hecho yo siempre pongo un ejemplo un crimen que leí unos bandoleros que juzgan cuatro tribunales a la persona el dueño del camino que era el rey el sitio al que iba o sea el señorío al que iba el señorío al que venía y la iglesia o sea normas había todas las que quieras la unificación de código en España es de 1823 o sea es bastante nueva entonces claro los que los que no sean virtuosos lo que digo es que es un poco en la charla de ayer ¿no? las calacumbas o sea ahora a donde vamos la iglesia y occidente ha querido en especial la iglesia ha querido como un poco aferrarse a una a una gloria que tuvo o sea Europa fue cristiana Europa fue cristiana hace muchos años hace cientos de años pero fue cristiana la iglesia no ha superado que Europa ha vomitado a Dios y entonces queremos coger y cristianizar Europa incluso a la fuerza y yo no creo que sea así o sea Europa es cristiana y lo que hay ahora no es Europa porque no es cristiana Europa la Europa cristiana surgirá de nuevo surgirá de las cenizas cuando todo esto acabe del todo entonces lo que digo es eso ya ha acabado o sea no ha acabado no ha acabado del todo pero ya hemos perdido entonces vamos a coger vamos a esforzarnos por mantenernos a nosotros fieles porque la sociedad que generemos después sea una sociedad fuerte una sociedad fiel y y no forcemos a nadie que se una porque las sociedades que fuerzan a la gente a unirse es ya digo la semilla de la destrucción porque esa persona es lo de los cuchillos en Londres si una persona quiere actuar mal si una persona por ejemplo da pornografía una persona es quiere ver pornografía la va a acabar viendo ahora con internet más pero sin internet y si no tú prohibises absolutamente toda pornografía del mundo ese tío recurrirá a la imaginación y si lo botomizas el tío hará cualquier otra cosa porque es el deseo y si el hombre tiene un deseo al final va a querer cumplirlo y si un hombre quiere actuar mal por mucho que le fuerces tú a estar en la sociedad actuar mal va a actuar mal ese es el que yo quiero que se vaya o sea yo no quiero que se vaya afuera y ya al infierno completo y no yo lo que estoy diciendo es o sea tenemos un deber con esa persona que se va a agilizarla así pero pero no a la fuerza y no integrandola frutosamente en la sociedad y ahora por el momento en el que estamos pues no merece la pena porque tenemos mucho que hacer nosotros tenemos que formarnos nosotros tenemos que y esto lo hablaba un día después de misa la catequesis que tenemos nosotros pues oye no es la que se tenía en el siglo de oro ¿sabes? no es ni la que se tenía hace 100 años pues no sé la que se tenía hace 500 entonces nosotros tenemos que estar fuertes primero y yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos ¿puedo decir algo? con respeto ¿no? hacia tu visión de las cosas y te doy mi opinión no, pero en fin de la opinión que te doy mi opinión yo creo que todavía estamos en guerra porque todavía vivimos en un país civilizado en un país maravilloso en el que vivimos unos valores que todavía nos sostienen que es lo que estamos viviendo todo lo que a lo que te has referido de que de la barbarie porque se está destruyendo el conocimiento y todo eso estoy de acuerdo ¿no? la universidad está destruida la educación es un adoctrinamiento y una destrucción de la civilización y del conocimiento pero yo considero que todavía estamos en guerra porque yo sí que conozco lo que es un país destruido de la barbarie que es Venezuela y agraciadamente aquí todavía estamos en el proceso de convertirnos en eso pero no estamos en un nivel de destrucción como puede estar un país que todavía todavía tenemos recursos en muchos sentidos materiales y humanos entonces en ese sentido yo creo que todavía igual es un planteamiento diferente al que tú estás diciendo pero yo en ese sentido creo que todavía estamos en guerra y por otra parte yo creo que es una continuación del pensamiento de la revolución francesa es verdad lo que pasa es que ese pensamiento el mal se ha vuelto es mentira entonces el mal ahora ya no se muestra de una manera tan radical y ya no mata a nadie pero nosotros nos creemos que es banalidad que no importa que no sé qué pero yo sí que veo un plan de maldad en los gobiernos en el alcalde comunista que nos estén pidiendo que nos movamos yo sí que creo que hay mucha maldad a un nivel bastante superior no sé dónde está pero sí que la veo y sobre todo lo que me hace justificar que existe esa maldad es la lógica sí que tiene una lógica tal vez la gente de la calle no la vea o sea nos volvemos como la gente es como superficial es verdad igual puede ser A que puede ser B que puede ser comunista hay una confusión pero esa maldad sí que está ahí yo creo que sí que está pero está maquillada está camuflada igual puede ser roja que verde igual puede ser alta que flaca igual parece comunista como parece capitalista porque en realidad lo que pasa es que es como que tuviera mil caras no se hubiera hecho se ha hecho una cosa así guavinosa que decimos en Venezuela una culebra es como guavinosa que la quiere escoger y parece que no la puede escoger ¿no? Sí, sí bien sí son dos cosas interesantes que se suele decir la la primera parte bueno yo creo que es una cuestión realmente bueno diría coyuntural o sea es una cuestión también histórica y coyuntural o sea no creo que los recursos es verdad Europa tiene tiene un nivel de civilización pero es una cuestión material al final y yo creo que también es una cuestión idiosincrática de los países o sea yo entiendo que yo esto lo pienso por ejemplo cuando estoy en una en una iglesia y están dando misa y entonces digo ah en el 1936 esto está realmente perseguido ¿no? y ¿quién soy yo ahora para decir ¿no? que 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 perseguida está la iglesia cuando estoy yendo a una misa en una calle pero realmente creo que no es una cuestión o sea ahora ya nadie moriría ni siquiera por eso por la democracia nadie muere nadie muere por nada y nadie hace la guerra por nada entonces yo creo que si no estamos perseguidos es porque ya nadie quiere perseguirnos entonces creo que la cuestión de los países que están en una en una realidad material peor es una cuestión que va más por ahí por por lo que la gente está dispuesta a hacer no está dispuesta a hacer y creo que Europa está ya tan reblandecida que ni siquiera está dispuesta a eso y la pobreza que puede darse y que se dará por la distorsión que hay del precio de los recursos del agua que nos está pagando sobre todo por la distorsión de los mercaderos la degradación no es solo económica es moral si claro pero cuando se destruye un país también se destruye a nivel moral y a nivel de las instituciones no es que no es es que las instituciones están caducas las instituciones en el momento que son ilustradas sí, sí pero es que en el momento en el que la institución es una institución ilustrada ya no la quiero o sea yo creo que al final eso son diferentes formas de que acabe de que acabe la cosa puede acabar con un bang eso es el poema de T.S. Eliot dice si es como acaba el mundo no con un bang sino con un suspiro yo creo que Europa va a acabar con un suspiro puede que otros sitios se haya acabado con un bang y hay gente que piensa en el colapso y piensa en eso en guerras y en Nambi yo creo que acabará más de una forma mucho menos mucho menos heroica y que puede que en sitios diferentes hay otra realidad material pero creo que el fondo de hecho es el mismo y de hecho también me lleva lo de los gobernantes y todo esto hay una cosa en Un Mundo Feliz el buenísimo libro que es que cuando está hablando con los dirigentes mundiales de Un Mundo Feliz el dirigente mundial es una persona que en cierta parte es consciente de lo que está haciendo que está engañando que tal que cual pero el tipo piensa que está siendo un buen tipo el tipo dice yo esta gente vivió feliz o sea Brave New World un mundo feliz el mundo de un mundo feliz es un mundo sin crimen es un mundo sin pobreza es un mundo sin paro es un mundo de hecho no existe la antipatía o sea llega a ese extremo la genialidad de Huxley es que presenta una distopía donde el mundo que ha descrito es una utopía es la utopía que le estaban vendiendo a él porque Huxley lo escribe a principios del siglo XX y dice incluso si todas estas utopías la fase final del comunismo porque el comunismo es el socialismo pero luego ya se disuelve el Estado y entonces todos somos amigos de todos y tal bueno y él escribe eso él escribe esa utopía y escribe como en esa utopía sería horrible vivir y cuando el dirigente mundial se enfrenta al personaje y tal él dice el dirigente mundial dice pero esta gente está feliz o sea él piensa que está haciendo algo bien es decir yo estoy dándole a la gente lo que la gente me ha pedido esta gente vive sin problemas vive sin tal y yo creo que eso es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta con la con los gobernantes que tenemos ahora o sea mucha gente que que yo creo que verdaderamente piensan que lo están haciendo o sea no creo que haya una voluntad o sea una persona que piensa que está fastidiando a otra y se empecina en eso y va a dañar es una persona o sea una persona muy mala y no puede haber tantas personas tan malas eso mismo pienso yo pero a veces no claro entonces yo creo que es más plausible pero es más plausible pero es más plausible que la persona piense que esté haciéndolo bien y es que no lo veo tan descabellado porque todos estamos nosotros estamos muy seguros de lo que pensamos y que ¿por qué tenemos que pensar que ellos no? o sea ellos pensarán se pone uno en la cabeza de una persona que que no cree que está o sea que ha cogido completamente todas las cuestiones ilustradas y el tipo está convencido de ello y dice evidentemente pues podemos construir el paraíso en la tierra y lo tenemos que hacer así todos seremos felices cuando todos vayamos en bicicleta a todas partes y el tío lo cree entonces si está cargándose todo para que todos vayamos en bicicletas porque él piensa que seremos felices cuando vayamos en bicicleta o sea me parece más plausible pensar que es una persona pues eso no tanto demoníaca sino boba o sea que verdaderamente piensa que seremos felices cuando vayamos en bicicletas porque claro pero es que si nos metemos en la maldad o sea el alcance de esa maldad tiene que ir desde el señor de la bicicleta hasta el último juez americano de tal desde el último dirigente del Banco Mundial de aquí de Valencia si, si, si en la pasaporte COVID no hace falta que te vayas claro por eso estoy diciendo que digo que tienen que estar todos implicados en una cosa y yo creo que el hombre no funciona o sea el hombre funciona con lo que el hombre cree al hombre le dían sus valores y si una persona tiene unos valores que están son diferentes y que yo digo que están equivocados pues va a actuar de forma equivocada yo creo que es más plausible eso a que el tipo reconozca un bien diferente al suyo y actúe constantemente en contra del mal yo creo que es más plausible eso y por eso opino eso o sea no pretendo convencer a nadie yo estoy exponiendo lo que yo creo buenos días nada primero que nada muchas gracias por escucharla ¿se oye bien? sí vale pues yo tengo tengo dos dos preguntas la primera me va a poner en el lado un poco de la mente ilustrada entonces nada la primera pregunta es eso en una sociedad en la que vivimos y bueno la sociedad de toda la historia que que bueno que han tenido una jerarquía que han tenido unas normas unas ordenanzas como has dicho en las sociedades actuales en la que es la mayoría las democracias quien decide quien quien gobierna quien decide todas esas cosas y que la realidad es que quien quien establece en esa jerarquía todas estas normas no es gente virtuosa como dices ni gente cristiana ni gente que tenga Dios que pasa ahora y ha pasado en otras sociedades antes de la revolución francesa igual es menos media pero que también ha pasado entonces la pregunta es quien tiene esa virtud o quien tiene esa verdad para gobernar y establecer esas normas y como pueden llegar esas personas a esos puestos que ordenen esa sociedad o sea alguien alguien tiene ese culmen de verdad y de virtud para ordenar esa sociedad esa sería la primera pregunta y la segunda es que bueno habláis mucho de que es necesario que todo acabe para que os pueda volver a acertar y no sé yo lo veo una una visión muy desesperanzadora me gustó mucho la charla de ayer porque da ese punto de esperanza de que no es necesario que todo acabe para que vuelva a nacer y es que lo pienso porque al final alguien que por ejemplo hago el símil con alguien que está en las drogas no es necesario que esté en lo más profundo de las drogas para que pueda salir a nivel sociedad pues no puede ser que sea el caso que haga falta pero que está la posibilidad y la esperanza de que se pueda ver un cambio antes de que estés en la mayor destrucción y porque si no Dios bueno entiendo que si no Dios no existe o sea no quiero decir que que gracias a Dios puedes cambiar puede cambiar la sociedad puede cambiar la persona porque hay esperanza o sea respecto respecto a la primera quería decir una cosa nebrevísimamente la virtud es natural hermano o sea si dejas las condiciones para que el hombre sea libre etc etc las personas que ejercen la virtud verdaderamente serán los que se coloquen y la jerarquía también es natural se colocarán en los puestos de poder si tú crees no es que lo más virtuoso es fornicar todos los días a todas horas y otro y de nuevo otro vivir castamente deja libertad verás quien prospere quien no ya está de pequeña notación si de hecho San Agustín que iba a hablar de él después dice la verdad es como un león se defiende sola pero bueno vamos por partes lo primero la forma de gobierno es realmente la primera pregunta ¿no? sí pues me saltó una parte porque estaba viendo que iba para largo y si leía todo lo que quería decir acabábamos aquí a las dos entonces tenía una parte que iba a hablar un poco de qué reivindicamos concretamente la Escuela de Salamanca y hablar un poco también del nombre porque Juan de Bugal ya muchos han dado cuenta también por el logo que está claramente inspirado en Juan de Mariana y entonces se hizo Juan de Mariana que ha tradicionado a la Escuela de Salamanca y tal y que tiene el nombre de Juan de Mariana de la Escuela de Salamanca entonces quería hablar un poco de eso y tenía unas cosas apuntadas y una de las cosas apuntadas que tenía era sobre Suárez Francisco Suárez filósofo de la Escuela de Salamanca escribió un libro cuando el rey de Inglaterra empieza a proponer la teoría del derecho divino del rey él escribió un libro que se llama Defensa de la fe contra los errores anglicanos se conoce como el Defensio Fidei Defensa de la fe y ahí en el Defensio Fidei bueno, no es un libro son como cinco y es larguísimo y tiene de todo pero hay uno en el que habla concretamente del error anglicano del derecho divino del rey entonces hace una exposición a las diferentes formas de gobierno él básicamente pues creo que sigue a distóteles y no me equivoco con las tres formas de gobierno que son democracia, aristocracia y monarquía y entonces él empieza a hablar y normalmente se coge estas este libro este volumen de Francisco Suárez como se dice ah, Suárez era un demócrata porque aquí habla de la soberanía popular bueno Suárez no habla de la soberanía popular evidentemente primero porque soberanía Suárez jamás lo habría dicho y mucho menos después popular pero habla de la democracia y dice porque dice que la democracia tiene a priori más es más propia para gobernar que la aristocracia o la monarquía y dice eso es por lo que luego se achaca lo de la soberanía popular y dice por tanto el poder que no es soberanía que no es lo mismo por tanto el poder en tanto que dado directamente por Dios a la comunidad de acuerdo con la manera que hablan los juristas puede decirse que es de ley natural negativamente no positivamente o antes de ley natural concesiva que absolutamente prescriptiva es decir él habla de que la democracia es primero o por encima de la aristocracia y de la monarquía cuando es de ley negativa cuando es de ley negativa evidentemente es lo contrario a un estado democrático que es pura ley positiva la democracia como ley es positiva es decir la mayoría dictando leyes es positiva y entonces en ese caso dice será igual que el resto cuando es positiva pero la democracia negativa ¿qué es lo que dice Suárez con la democracia negativa? es efectivamente el poder que Dios ha entregado a la comunidad ¿cuál es el poder que Dios ha entregado a la comunidad? son las jerarquías naturales como decía Pedro o sea las comunidades solas se autorregulan si tú las dejas solas ese es el el derecho natural de las comunidades y el o sea la verdad la aflora ¿no? y entonces evidentemente yo creo que existe pero esta figura la figura del juez de paz en España ¿no? es parecida son personas que tienen ciertas o sea en un pueblo en una comunidad ciertas personas se alzan como personas sabias como personas justas la gente acude a ellas yo no como digo no quiero proponer cómo será el gobierno porque no creo que sepa suficiente como para decir cómo debería ser el gobierno pero sí que creo que puedo decir cómo no debería ser por eso me he centrado hoy en las cosas en negativo he dicho no quiero un estado positivo no quiero un tal no quiero un cual porque decir que quiero es más difícil entonces realmente no puedo responderte específicamente no pues mira será así votaremos cada no sé cuánto pero no votaremos y habrá unas leyes y un juez no lo sé sí que puedo tener ciertas intuiciones sí que puedo pensar por ejemplo que una sociedad de justicia privada como tantos han propuesto puede estar más cerca de cumplir esto o una sociedad que el poder ejecutivo realmente no existe y sea más bien puramente legislativo y que sea pues como digo una persona que le pasa algo al final las leyes que son para solucionar los conflictos y los conflictos se pueden solucionar mejor por la justicia entonces y de hecho por cierto es curioso que se lee siempre ese capítulo de Samuel donde dice no queremos reyes tal porque hay luego reban jueces entonces puedo tener esas intuiciones puedo decirte eso aquí ahora pero no puedo darte una teoría completa de estado entre otras cosas porque yo no sé dártela y y no quiero dejar la segunda parte la esperanza es curioso porque ayer lo que se citó fue San Agustín y San Agustín efectivamente ¿qué pasó? Roma se acabó o sea San Agustín me parece el ejemplo perfecto porque San Agustín no se plasma sus cosas ahí no se plasma sus cosas en su época se transformaron después cuando Roma acabó y San Agustín lo que hizo fue lo que queremos hacer nosotros realmente es decir ojo esto se está acabando aún no se ha acabado del todo y tenemos tiempo y tenemos un deber también para cuando esto se acabe o sea la esperanza y por cierto quiero decir una pequeña aclaración la esperanza es una virtud una virtud teologal pero la esperanza como virtud teologal es en la patria celeste no en el mundo ah sí 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 esto lo explica muy bien Pipers la esperanza en el mundo no es virtud es lo que sea pero no es virtud y y esa es una esperanza o sea tener esperanza ahora yo tengo la esperanza para después o sea yo no creo que mi visión sea una visión desesperada creo que es una visión realista y que ponernos a batallar como si aún tuviésemos algo que hacer como si ahora fuésemos a convertir toda la macroestructura porque es que hay que ser conscientes estamos de lleno en la ilustración y es que nosotros mismos es lo que quería decir antes cuando he dicho lo de la iglesia preconciliar y tal nosotros mismos no nos damos cuenta de todas las cosas ilustradas que pensamos yo mismo muchas veces o sea estamos inmersos del todo y creo que hay una parte de necesidad como decía Dávila un marxista te dirá que toda historia es necesidad y yo no creo que sea toda pero sí que creo que hay un punto de necesidad y que necesariamente tiene que agotarse y hasta que no hasta que los ríos de la historia como dice Dávila no desemboquen en un lago pues no hay mucho que hacer porque están los ríos de la historia y tenemos una macroestructura también a nivel material que es que no se puede vencer o sea ponte a derrocar a los bancos centrales es imposible es imposible pero caerán ellos solos y la verdad como dice San Agustín no necesita de defensa la verdad se defiende sola si nosotros nos matemos firmes yo tengo esperanza pero yo tengo esperanza cuando podamos hacer algo cuando realistamente de forma material podamos hacer algo y ahora podemos hacer muchas cosas lo que pasa es que no luchar contra Roma porque somos cartagos y nos han arrasado yo quiero decir un escolio de Dávila que también viene muy bien a esto que dice que con buen humor y pesimismo no es posible ni equivocarse ni aburrirse o sea si atentamos esto decimos nos tenemos que afanar pero lo que nos toca y de paso nos reímos de este mundo payaso ¿alguien más que decir alguna pequeña aportación? comentario luego bueno pues ya está todo dicho muchas gracias si queréis seguir enterándoos de lo que vamos haciendo podéis suscribiros a nuestro canal de Telegram ahí subiremos los vídeos informaremos de nuevas jornadas de cursos etcétera y nada muchas gracias por vuestra atención